Hoy día, reunión cumbre en Estel Grande de Ventín. ¿Qué pasó? Te vas a enterar de todo aquí en este video. Como están señores, soy Walo, les mando un fuerte abrazo a todos y les doy la bienvenida a un video más a nuestro canal de aliancismo. Les pido por favor, antes de continuar, que se suscriban al canal y activen la campanita. Además, si quieres estar al día en toda la información de Alianza Lima y leer mis opiniones, lo puedes hacer siguiéndome en todas mis redes sociales. Como todos saben, el día de sábado hubo un incidente que involucraba a muchos jugadores de Alianza Lima. Algunos jugadores de Alianza Lima, la gran mayoría de ellos jugadores que no estaban jugando, que estaban lesionados o que estaban en proceso de recuperación. Y esto, pues claramente después del empate frente a ADT en Lima, pues causó mucha desazón dentro de la hinchada blanqueasul. Todos nos sentimos dolidos, todos nos sentimos engañados hasta cierto punto, traicionados hasta otro. Pero se tomó cartas en el asunto. El día de ayer, el Comando Sur, a quien por cierto aprovecho este video para mandarles un fuerte abrazo y unas felicitaciones por su aniversario. Felicitaciones a toda la gente del Comando Sur, han hecho muchísimo por el club en todos momentos y lo siguen haciendo. Ojalá en algún momento podamos celebrar el tricampeonato justo. Fuera de eso, o continuando mejor dicho con el video, el día de hoy, mejor dicho en la reunión del día de ayer, el Comando Sur tomó la decisión de reunirse hoy con todo el plantel de Alianza Lima en el Este Grande de Ventín. Como vas a poder ver en imágenes. La reunión tuvo momentos tensos, momentos tensos, siempre entro en respeto según me cuentan mis fuentes. Pero sí, fueron atendidos los líderes del Comando Sur, fueron atendidos no solamente por el pleno del plantel de Alianza Lima, sino también por el pleno del Comando Técnico y con toda la plana gerencial que en ese momento se encontraba en EGB. Y fueron escuchados y fueron atendidos sus reclamos y fueron, por supuesto, tomadas las recomendaciones. Estas recomendaciones, este respaldo que se selló posteriormente con esta hermosa postal, no son gratis. La gente del Comando Sur les hizo llegar a los jugadores nuestro sentir, nuestro pesar, nuestro deseo de levantar esto. A partir de hoy, establecer reglas de conducta y de compromiso que tienen que cumplir todos. El Comando Sur, si bien es cierto, fue pacíficamente, también fue firme al comunicarle al grupo de jugadores y Comando Técnico que esta recta final del año no vamos a tolerar una sola falta más. Y creo que era necesario, era necesaria la intervención del Comando Sur en los términos en los que intervinieron y llegando a los acuerdos a los que se llegaron, porque era necesario. Como dije en su momento, yo creo que lo que pasó el día sábado pasó en el mejor momento posible, porque nos permitía tener tiempo para reestructurar muchas cosas, para darnos cuenta de que nos estábamos desviando del camino y entender que esta recta final necesita que todo el mundo Alianza Lima esté unido. Porque vamos a ser atacados, porque ya empezamos a ser atacados por la prensa desde el día de ayer, porque nos van a meter, van a intentar meternos un montón de cosas en la cabeza, van a intentar dividirnos, van a intentar crear falsas informaciones para finalmente desestabilizarnos como unidad y que sea más fácil nuestra derrota. Pero no lo van a lograr, liderados por el Comando Sur y el aliancismo hoy, podemos decir que se encuentra unido y listo para dar batalla. Así que a todos a ustedes les repito el mensaje que les di días atrás en un programa, no borrón, pero sí cuenta nueva. Empezamos de nuevo, todos juntos, a partir del día de ayer, todos juntos, rumbo a ese tricampeonato. A final de año nos sentamos y sacamos cuentas, porque desmemoriados no somos. Y al momento de ver lo que haya que ver a fin de año, vamos a ser seguramente muy críticos y muy drásticos. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, espero leer sus comentarios en el cajón de comentarios y suscríbanse al canal, activen la campanita. Se viene otro video, pero vamos a ver si me da tiempo de subirlo ahora, si no ya lo subiré cuando lo suba. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, compartan este video con sus amigos, compartanlo en sus redes sociales para ayudarnos a seguir creciendo. Suscríbete, activa la campanita y arriba alianza, be campeón nacional toda la vida.